La tarde del último jueves en la Comisaría Nacional de Policía junto al Cuerpo Municipal de Bomberos del Cantón Pasaje recorrieron diferentes centros de tolerancia ubicados en la ciudad con el fin de verificar permisos de funcionamiento y medidas de bioseguridad. Con los permisos anuales de funcionamiento, el Cuerpo de Bomberos por su parte está pidiendo los permisos que también a ellos les competen y las medidas de seguridad. Como ya se termina el mes de marzo, ya que comiencen a sacar y hacer los respectivos permisos del 2022. Eso estamos indicándoles que ya se va a aperturar la página del Ministerio del Interior para que ellos puedan acceder y sacar el nuevo permiso. Señaléticas bien colocadas y espacios seguros ante cualquier emergencia es lo que controla el Cuerpo de Bomberos de Pasaje. Según el mayor Medardo Serrano, segundo jefe de la institución, hubieron varias observaciones en los espacios de diversión nocturna. Los propietarios de los establecimientos fueron advertidos con un plazo de tiempo. Si en el transcurso no realizan mejoras, podrían recibir sanciones. El establecimiento tiene que contar con todo tipo de señalización, sistema contra incendio, por los equipos que también posee, y ver cómo están sus instalaciones eléctricas, creo que hemos visto que tienen que hacer adecuaciones. Con esto, si no se alcanza con las disposiciones, será la suspensión del local. Adicional a las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos, desde la Comisaría Nacional de Policía se anunció que una vez que el Ministerio del Interior habilite la página para permisos de funcionamiento. Los propietarios deberán actualizar su información, caso contrario, tendrán sanciones.